Reflexionar y formar respecto a las dificultades escolares es una de las propuestas de este curso que va a brindar Beatriz Janin, quien está allá en nuestros estudios. Bienvenida, Beatriz. Gracias. Ella es psicóloga, es psicoanalista. Bueno, estás en Río Cuarto en ocasión de contarnos un poco de todo lo que vos venís investigando hace muchos años. Un tema complejo, si lo los hay. Sí, sí, sí. Y justamente el tema es ese, la complejidad. Porque muchas veces se supone que el aprendizaje es algo lineal o puramente cerebral, como se dice ahora, o de solo tomar contenidos, digamos, como si uno fuera medio pasivo frente a todo esto. Y en realidad el aprendizaje es un efecto complejo de muchos elementos, entre los cuales está el niño, está el docente, pero además está la familia y la sociedad en su conjunto. Claro, es sin dirlo de todos esos sujetos que participan, limita de alguna manera poder solucionarlo, ayudarlo. Claro, y poder pensar las dificultades de aprendizaje de un modo más amplio. Porque lo que suele suceder es que se supone que toda la dificultad es del niño. Y que en realidad, y es más, muchas veces, un niño se mueve mucho en clase o está desatento o desafía a los adultos. Y lo que se piensa entonces es que el problema de ese niño es que, digamos, es un problema neurológico, es un problema de patología personal. Se lo lleva el médico. Exactamente. Cuando en realidad, en este momento, la mayoría de los niños están desatentos, se mueven mucho, desafía. Entonces, cuando esto es algo tan generalizado, lo que tenemos que pensar es que las épocas han cambiado, que los niños hoy son, digamos, los criamos de maneras diferentes, tienen estímulos diferentes. Que tenemos que repensar el conjunto de la cuestión de la educación, pero justamente no centrando el tema en vamos a modificarle el cerebro al niño o lo vamos a empastillar para que haga las cosas. No suponiendo un sujeto que tiene que cumplir con determinadas cosas sí o sí, sino más bien pensando que lo más importante es justamente desarrollar en todo niño, por un lado, el deseo de saber, que es lo que motoriza el aprendizaje. O sea, si uno quiere saber, va a aprender toda la vida, porque en realidad aprender uno aprende toda la vida. Y por otro lado, no solo es imprescindible en este momento que los niños puedan estar motorizados como para aprender, sino también es imprescindible que puedan pensar críticamente. Esto del pensamiento crítico es fundamental, porque en realidad, información, uno tiene en internet muchísima. Digamos, en este momento la información, digamos, datos es lo que más se tiene. El tema es qué hacemos con esos datos, qué es lo que, digamos, cómo los filtramos, cuál es la información que nos sirve, que no tiene sentido, qué es lo que sí nos sirve. Entonces, una de las cuestiones fundamentales a pensar es que a lo que hay que ayudarlos es, por un lado, a querer saber, digamos, que tienen que tener ganas de saber. Por otro lado, abrirles al mundo del conocimiento. Por otro lado, que puedan, digamos, ir detectando cómo, digamos, qué cuestiones están fundamentadas, qué es lo que... y que vayan pensando ellos, o sea, desarrollar posibilidades de pensar. Estas herramientas que nos están faltando los padres de estas nuevas generaciones, ¿no? ¿Cuestan que los padres se apropien de las nuevas herramientas para poder trabajar esta situación? Sí, pero yo creo que el problema, más que que se apropien de las nuevas herramientas, tipo la tecnología y todas esas cosas, digamos, yo creo que el lío es que estamos, digamos, yo insisto, estamos criando a los niños de un modo muy diferente a como se los criaba antes, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, yo siempre digo que nosotros estamos, de alguna manera, criando niños a los que después no soportamos. O sea, pero los criamos nosotros. Entonces, es decir, se le está otorgando un lugar al niño que es muy importante que se le otorgue, que es el de poder decir. Los niños hoy pueden decir mucho más de lo que se decía antes. Creo que el problema se da en que entonces los adultos nos confundimos y suponemos que ese niño que puede decir y que si le damos posibilidades va a poder pensar, cuestionar, discutir, y todo eso bienvenido sea, pero suponemos que es igual que nosotros y que ya es un adulto. Entonces, me parece que el problema que se da es que nos olvidamos de las diferencias niño-adulto y entonces lo empoderamos a él de un modo en que después él mismo se siente perdido porque no sabe qué hacer con eso. Esto sí es un problema desde los padres. El tema de la tecnología hay que pensarlo también en relación al aprendizaje porque trae también una serie de cuestiones buenas y malas. O sea, buenas y malas en qué sentido, nada es ni bueno ni malo así, pero digamos, el tema de la tecnología, el problema de la tecnología es que se pone habitualmente a los niños desde muy pequeños frente a imágenes. Perdón, un estudio que hicieron pediatras de aquí de Río Cuarto reveló, hace muy poquito lo publicaron, que desde los seis meses los bebés ya están en contacto diario con pantallas. Es alarmante ese dato. Bueno, yo lo, digamos, sin haber hecho todo un estudio, lo veo cotidianamente. A los bebés se los mete frente a pantallas, se les dan tablets o se los pone frente a la tele, exactamente suponiendo que entonces van a poder desarrollar posibilidades. Eso no es cierto. En realidad, yo creo que no es demasiado bueno que a los bebés se los ponga frente a pantallas, ni a los niños pequeñitos frente a pantallas, porque en realidad lo que tiene esto es que tiene un predominio de lo visual. Entonces piensen que un niño que desde que nace está sujeto a estímulos muy fuertes como son los de las pantallas, que los atrapan y los hipnotizan de alguna manera y que tiene desde juguetes que se mueven solo, hacen ruido, luces, colores por todos lados, llega a la escuela y se encuentra con un docente que habla. Y está bien que sea así, porque además también tiene que, digamos, nosotros para pensar, pensamos fundamentalmente en palabras y con palabras. Entonces, niños que están acostumbrados a un predominio de imágenes tienen que hacer todo un cambio en ese sentido. Y es un ejercicio que no tienen incorporado. Que no tienen incorporado. Entonces, por eso digo, hay muchas, muchas cuestiones que hay que tomar en cuenta en todo esto. La valoración social del aprendizaje, el lugar de la docencia en la sociedad, todas esas son cuestiones que van a incidir en cómo un niño va a aprender, en cómo va a ir a la escuela. Y la comunicación que va a atravesar, que necesariamente tienen que atravesar todos esos actores. Este tema, más que interesante, que tiene que ver con el aprendizaje, va a estar en un ratito, a las 14 horas, en el aula mayor de la Universidad Nacional de Río Cuarto, va a estar haciendo referencia a este tema. Mañana también te vamos a tener. Sí, mañana vamos a hablar del tema de otro tema que está muy sobre el tapete, que es el maltrato infantil y el abuso sexual. Que hay mucho, mucho, mucho más de lo que se dice. O sea, se están, en este momento hay muchísimos recursos puestos en suponer problemas neurológicos en la mitad de los niños, entonces se diagnostica y se patologiza la infancia y mientras tanto se tapa el maltrato infantil, el abuso sexual y sus efectos, que muchas veces dan efectos que se supone que el niño trae, digamos, obviamente un niño que es maltratado no va a poder quedarse sentado en la clase, porque además va a estar como en la alerta y esperando a ver de dónde viene el golpe. Un niño que ha sido abusado sexualmente va a tener una serie de dificultades que es importante, lo que yo voy a intentar transmitir mañana son justamente cuáles son los efectos de la violencia y el abuso en los niños. Son temas absolutamente interesantes, atrapantes. Es un lujo para nosotros y un placer que estés acá en la universidad. Te queremos aprovechar mucho, Beatriz. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por estar aquí. Vamos.